Maríñito Te ando buscando, vengo de tierras lejanas nomás Por ti preguntando Tenieron razón que andar por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana Me vieron cuando pasaba por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy a Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando por esa tierra tan bella Besita cuero a huétamo y a paz sin ganar morelia Ya me sueño acariciando esa carita tan bella A guapa iré a buscarte a Cámbaro y Pedernales Ascuarovilla y Escalante, también Ario de Rosales A ver si logro encontrarte para Remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy a Ciudad de Hidalgo Díganle que ando en Saguayo Y voy a Ciudad de Hidalgo Música Gracias por ver el video.